Pero mientras ellos lo tienen, la cuadrilla del turno de día del Nado Sur lo tiene aún más. El ingeniero Wilbrandt dirige la construcción de una torre aún más grande, justo en el río. Estamos trabajando en el pilote de la torre sur. Una guapa oiga. Hemos construido una base de un lugar donde se puede poner. Y este es el último elemento de hormigonado antes de que se coloque la torre encima. El nuevo programa es de agua. Por lo que los cimientos se construyen a partir de un hombre cortado.